¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la mamá de mi hija. Día de la madre. Pasé un ratito por la mañana por donde mi madre, o sea que falleció. Sí, sí, sí. Yo también estuve por el cementerio. Y en los afanes de la madre me pasé el domingo prácticamente entero. Pero me sirvió de experiencia para ver que desde el viernes la ciudad estuvo colapsada por el gran movimiento que había de compra y desplazamiento de la gente aquí en la ciudad. Mucho movimiento hasta tarde en la noche. Las tiendas abiertas, los centros comerciales, los montes, los restaurantes, todo lleno. Eso quiere decir que el dinero del gobierno que dispuso para el cariñito a la madre circuló bien y el comercio se activó. Esa es una parte. Pero también se activó la inseguridad. Que estuvieron los atracos y los asaltos y la delincuencia a todo dar por toda parte. En las redes circulan decenas de videos de cosas que ocurrieron durante esos días, viernes, sábado y domingo, sobre todo en los sectores populares. Hoy el periódico Nuevo Diario, su director, enfatiza sobre eso, sobre la inseguridad ciudadana que se está viviendo en el país. Y dice que pese al crecimiento y fortalecimiento de la economía, el país sigue un estado de inseguridad que es preocupante. No es que lo que está pasando es terrible. Lo que está pasando, tal y como usted dijo, lo que se ve por las redes y por los medios de comunicación, las noticias, es terrible lo que está pasando, el incremento vertiginoso. Y lo que más me preocupa a mí, don Freddy, es la insistencia del Ministerio de Interior y Policía en decir que la cosa... Sí, que la cosa ha cambiado. Ha cambiado. Realmente no. Y eso no es cierto. Pese a que uno... Yo admito que el presidente Luis Abinader ha dado paso firme para que eso se vaya a recomponiendo, pero la policía no está recompuesta. Los policías ganan más ahora, tienen mayores beneficios porque tienen un seguro médico de salud, tienen transporte gratis. Hay varias cosas que se han dado, pero eso no ha impactado en mejorar la inseguridad. Para nada. Para nada, absolutamente para nada. Parece que ha sido un estímulo. Sí. Porque es lo que se ve, que se ha incrementado de manera vertiginosa. La delincuencia hubo un par de meses en el que como que se tranquilizó. Y lo habíamos advertido que iba a pasar eso porque a principios, a finales de, a mitad del mes de noviembre y los primeros dos, tres meses del inicio de este 2023, pues la policía mató como 40 delincuentes. Y evidentemente que ellos lo que hacen es que cuando la policía se pone agresiva, ellos se esconden, se tranquilizan por un par de meses hasta que la policía baja la guardia y ellos arranquen de nuevo. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque no es un operativo de, bueno, los medios de comunicación no están atacando mucho, vamos a salir de dos o tres. No, no, no. Es tener un sistema, es bien pensado, de seguridad ciudadana. Una operatividad constante utilizando incluso la tecnología de la que se habló que se iba a utilizar pero que no se ha utilizado y que se siguen actuando y vigilando con los mismos, con los mismos mecanismos arcaicos. Entonces, mientras sigamos actuando así y la situación económica se vaya poniendo más compleja y más difícil, no cabe la menor duda de que no es verdad que la situación va a mejorar. Porque usted habla de consolidación de la economía y yo no estoy de acuerdo con eso. La consolidación de la economía es también en los medios de comunicación. ¿Por qué digo eso? Los números son los que hablan. Hice un cálculo de lo que ha pasado en los primeros cinco meses del año. De acuerdo a los propios datos del Banco Central, no míos. Primer trimestre la economía creció 1.4%. En los dos meses luego, abril, mayo, creció 2.1%. Si usted hace un cálculo, 2.1%, suma 1.4%, 2.1%, los dividendos de otro le da 1.75%. ¿Y quién ha dicho que una economía que creció en los primeros cinco meses del año 1.75% se está recuperando? No es cierto. Y mucho más si usted la anualiza, compara con el año pasado. El año pasado, el primer trimestre fue de 6%. El segundo fue de 5.8%. Resumen, en los primeros cinco meses del año, del año pasado, la economía creció como un 5.5%. O un poquito más. Si usted compara 1.85%, evidentemente que la cosa no está bien. Pero aparte de eso, la inflación, bueno, la inflación ha disminuido. Eso es cierto. Pero 1.15%. Entonces, 1.15% todavía tiene 1.15%, perdón, 5.5% es la inflación anualizada. Entonces, 5.5% es 1.15% por encima de la meta de inflación. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted compara esas variables macroeconómicas, las cosas no van bien. Pero si usted se va al empleo, tampoco se está recuperando los empleos. Es decir, no es verdad que nosotros estamos consolidando, que la economía está consolidada. Quizás vamos de manera lenta hacia eso. ¿Y qué pasa, don Freddy, para finalizar este análisis? Si hemos crecido en 1.5%, eso quiere decir que la inversión pública no ha sido suficiente. como para activar la economía. A menos que el Banco Central, tal y como anunció, pueda, si la inversión sigue creciendo, aplicar políticas para activar la economía, porque aparentemente a través de la política fiscal no se va a poder. No es verdad que vamos a tener un año muy bueno en materia económica. Mire, mundo, otra cosa que pude notar en ocasión de la festividad del Día de las Madres fue la diferencia marcada, pero notablemente marcada, de lo que es el cementerio público municipal y el cementerio privado. Mi madre reposa en el cementerio Puerta del Cielo, que es privado, y yo fui ahí y me pasé un rato, fui a una iglesia con aire acondicionado, oí la misa, fui a la tumba, llevé una flor, ahí en la tumba me pusieron una carpa, un asiento, me brindaron agua en botella fría y todo ese tipo de comodidades. Mucha gente, pero mucha gente, pero me tocó pasar a buscar a una persona por el cementerio Puerta del Cielo y el desorden que había allí, mundo. ¿En Puerta del Cielo, don Fred? Sí. En un escrito redentor. Ah, bueno, porque en Puerta del Cielo. En Puerta del Cielo, ahí era que yo estaba al principio, donde tuve que decirle el ambiente en que estuve, una misa con una iglesia con aire acondicionado y una carpa al lado de la tumba con agua y esas cosas para hacer una oración y depositarle una flor. Pero fui al Cristo Redentor y el desorden que había allí, eso no tenía madre. No recuerdo durante mucho tiempo que los editoriales y los comentarios de los medios de comunicación tradicionales se hayan referido a un cementerio municipal organizado. No lo recuerdo. No, no, es que siempre que hay un comentario o un editorial es para criticar el desorden. Sí, para criticar. Bueno, pues yo lo padecí ayer porque primeramente estuve en un cementerio privado organizado y después estuve en el público en el municipal donde fundé solo en total. Sí. Hombre, eso mismo, hablando de eso, eso mismo sentí yo con los hospitales. Yo fui a una clínica cuando mi mamá estaba convalesciente y de ahí, de una clínica me fui a ver una amiga, la hermana de una amiga al hospital al Morgan. Dios mío, pero... imagínense, la gente no sabe el tamaño de este... de esta... Esa es una monstruosidad de hospital. Bueno, pues en una habitación como del tamaño de este... había cien gente. Ah. Cien gente, don Freddy Mentir, eso no puede ser. Sí, hay una desigualdad que se marca y uno tiene que decirlo porque el país parecerían dos países. Entonces, don Freddy, yo me pregunto, pero, ¿y por qué este gobierno no termina todos los hospitales que quedaron? Es que no es una tarea fácil. Bueno, pero nadie ha dicho que gobernar es fácil. No, pero a usted lo ponen es para que cumpla con su tarea, no para que me den la excusa de que gobernar es difícil, es que cumpla con su tarea. Entonces, no puede ser que aunque sea 10 de esos hospitales no estén terminados, no puede ser. Esa es una tarea pendiente que está ahí. Mire, hoy, aprovechando que usted menciona, que mencionamos lo del cementerio, quiero darle el pésame a los familiares del profesor José Joaquín Bidó Medina, un medidorio académico que llegó a ocupar el máximo cargo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, donde se desempeñó como rector y tuvo una dilatada carrera docente y se ganó el respeto de estudiantes, profesores, empleados de la universidad. El doctor José Joaquín Bidó Medina se dedicó desde temprano a la política, fue miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana y falleció en el día de ayer. Hoy, sus retos están siendo velados en la funeraria Blandino, pasamos por allá, no me desmonté porque no encontré parqueo, pero hablé con los boletrices que estaban ahí, me dijeron que había pasado el expresidente Danilo Medina y la mayoría de los miembros del comité político del PLD y otro dirigente del viejo partido, como le llamo, que estuvieron allí dándole el pésame a los familiares de Bidó Medina. Me imagino que los miembros de la fuerza del Pablo Pan también. Sí, me dijeron que estuvo ahí Franklin Almeida, entre la gente que me mencionó, yo dije, ¿a quién tuviste? Me dije, tú vía a Franklin Almeida y Freddy Pérez, me mencionaron muchísima gente, pero el principal, Danilo Medina, Francisco Javier y la gente del comité político del PLD. Mucha, mucha gente, la funeraria estaba colapsada, yo no encontré el parqueo, ni siquiera el que es pagando, estaba lleno. Sí, claro. Y entonces, el vehículo mío tenía que pararse demasiado lejos y preferir no, 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 volví, me puse mi corbata de color, yo andaba con una corbata azul oscuro, parecía negra, pero nada, tengo gratos recuerdos del profesor Abidó Medina, porque siempre fue un hombre amable, con la prensa, muy participativo, y fue un referente de ética. Y de honestidad, sí, sí, sí. Especialmente eso, un referente de honestidad, yo, cuando fui periodista, ah, ya usted no lo es, o sea, reportero, ah, reportero, sí, 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 cuando fui reportero, le entrevisté varias veces, y la verdad que no me gustaba entrevistarlo, porque él era esquivo, esquivo, no le gustaba como dar declaraciones como controversiales, pero no cabrame la duda de que era un hombre serio, honesto, que era, es un paradigma, digno de emular, yo diría que el PLD, ahora que está, luego de salir del poder, que estuvo en un proceso de renovación, y que han subido tantos escándalos de corrupción, debería de mirar hacia la hoja de servicio de Vido Medina, del profesor Juan Bosch, él fue uno de esos discípulos, de esos que fundó el PLD, y que mantuvo una actitud acrisolada y decente, honesta, en el ejercicio del poder, y eso es lo que, a lo que todo el mundo aspira, a que algún día tengamos políticos que sean 100% honestos como lo fue Vido Medina, porque, ahora mismo, que se habla de transparencia, hay muchos escándalos, ahora mismo hay un lío ahí en San Juan de la Maguana, uno terreno, una tierra, una cosa, pero el presidente mandó a cancelar a los funcionarios que tomaron esa tierra. Pero el problema es que, y hay que reconocerlo, que el presidente, a todo el que le ha armado un escándalo de corrupción, lo saca, y lo ha hecho, y hay que reconocerlo, pero no quiere más, porque no solamente que te saquen, es que te castiguen, como lo están haciendo el PLD, porque el PLD está pagando por, por, por supuestamente haber metido la mano, digo supuestamente, porque hasta que no se vaya a juicio de fondo y lo condenen, uno siempre tiene que asumir la percepción de inocencia. Pero, el caso es que hay muchos escándalos ya de este gobierno, y, y yo no digo que se esté investigando ni que va a haber expediente, entonces, uno quiere una justicia ciega, no una justicia selectiva, como uno entiende que está pasando en este momento. Así es, mire mundo, con el permiso suyo de nuestro televidente, vamos a hacer la primera pausa para ver unos comerciales, pero regresamos inmediatamente, que ahora venimos con los temas fundamentales de nuestro espacio, EN Meridiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!